Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Solamente comentarles que México aún no está adherido a varios instrumentos internacionales y que ha promovido actualmente la creación de marcos jurídicos en garantía de protección de los derechos humanos de las mujeres en materia de violencia de género. No deja de marcarse México como uno de los países más hostiles para niñas y niños. Y una muestra de ello es lo que está sucediendo cada día en nuestro país. La violencia, la desaparición de mujeres, el asesinato de mujeres, la venta de de niñas y niños. Y si me gustaría, presidenta, admiro tu trabajo, se crece una mujer muy comprometida. Ante todo tienes la el apoyo de que somos mujeres y me uno a la causa de las compañeras que aquí no vemos color, solo somos mujeres ayudando a mujeres. Y si te pediría en lo sucesivo poder seguir trabajando sobre estos acuerdos que son tan importantes porque mañana podemos ser nosotras las que estén desaparecidas o asesinadas. Muchas gracias. Gracias.